Free, Madrid, 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 las cirigóticas ya están aquí, en el teatro Pedro Muñoz Seca, 25 de marzo y todos los martes de abril. Menos el 7, que es lunes, la maleta de los nervios en Madrid, que me se ha pegado el acento, totalmente, chocho. Nos vemos en Madrid, en el Pedro Muñoz Seca, a partir del 25 de marzo, cirigótica, la maleta de los nervios. ¡Arza, venga!